como estamos gente del youtube el día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar a lo que según me dicen es el segundo temardo videoclip incluido de la one coin y yo ya había visto como dicen los perros no sé si lo reaccioné en este canal pero es muy bueno como dicen los perros muy bueno muy insano definitivamente digno de la one coin así que nada sin más dilaciones veamos por favor que otra obra de arte auditiva nos ha dejado la una moneda que nada empecemos será que el arte se avienta todo otro doble tempo ojalá escribir escribir apple pay hey 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 hermano se fueron a mí a mí a mi puto cerro a grabar qué miedo a todo no se da hey hey ojo por qué por qué pueblo en todas las canciones canta así loco yo digo que debería aventarse la de el rap de méxico y éste es mi méxico querido wow mi primo lo que no me gusta ojo xiii xxx ojo Espera, espera, late, espera, 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 ayo, ayo, what? No tengo amigos morenos, nos movemos en todo terreno, jugamos golf y vemos al checo, que compró el chedrao y selecto, la mamá por vales de descuento, meto la mamá por vales de descuento, meto la mamá por vales de descuento. La verdad, yo tampoco siento que en tu calle haya pavimero. ¡Oh! Loco, ¿por qué siempre le dan las líneas más duras a... al ate, weón? Pinche línea eso, otra, bro. ¡Y el rey crees, mini rey! ¡Eso soy, el rey! ¡Andame, wey! ¡Woo! ¡Ojo en la parte mau! ¡Bato jodido! ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice así, weón? ¡Puto vato jodido! ¡Puto vato jodido! ¡Lo tengo escondido! ¡Uu! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenía mi casa de color verde Me encanta, güey Pi, 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 pi Lo recuerdo con cariño ¡Damn! ¡Oh! ¡Ja! ¡La puta! ¡No, güey! ¿Qué? ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué haces color verde! ¡No mames, Saúl! Hermano, ya le estoy agarrando, ya le estoy agarrando el ritmo ¡No fucking way! ¡Uligod, güey! ¡La puta madre! ¡Qué fue esa gui... ¡Qué fue esa línea! ¡No fucking way! ¡Buen! ¡No me las traigo, se puede mal! ¿No sabe leer? ¡Oh! Pero sí, mamá! ¡Jajaja! ¡Co Naj! ¡Co Naj! ¡No sabe leer! Eso, durísimo, duroso, durazo, durendo, 10 de 10 hermano, loco, que temazo loco, definitivamente es el Apple Pay, estuvo bueno gente, ha estado muy bueno, ha estado muy 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 bueno, puto te monto, Simón, Simón, miren, el video quedó corto pero me vale verga, me vale verga porque ya está, a veces en la vida, tenerla corta te da ventaja. La verdad no, el tamaño importa. No sabe leer, pero sí mamá. Me voy dejando el directo de acá, la reacción de acá, perdón, el directo sigue, mi nombre será y nos vemos en otro directo. Saludos a la Una Moneda. Bye, bye.